¡Hola! Vengo a hablarte de un elemento esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo. Así es, estoy hablando del magnesio, un mineral indispensable para la vida. Pues participa en muchísimos procesos bioquímicos vitales para el organismo, como la contracción muscular y el fortalecimiento de los huesos, e incluso mantener sus niveles normales puede ayudarte a prevenir enfermedades como la hipertensión, la diabetes y la cardiopatías. Pero eso no es todo, ya que también puede facilitarte el conseguir la figura que deseas, pues ¿sabías que el magnesio puede ayudarte a adelgazar? Más adelante te contaré al respecto. Por ahora lo importante es que sepas que se trata de un componente que no debe faltar en tu alimentación. No solo por sus múltiples beneficios, sino porque su deficiencia puede afectar terriblemente tu salud y tu vida. Así que a continuación te enseñaré 12 síntomas que indican que te hace falta magnesio. ¡Comencemos! 1. Fatiga y agotamiento La fatiga y el agotamiento son una de las primeras señales de que al organismo le hace falta magnesio. Y es que este, al ser uno de los responsables de regular los niveles de glucosa, participa de forma indirecta en la obtención de energía que el cuerpo necesita para llevar a cabo la contracción muscular y, por ende, el movimiento. Es por ello que cuando los niveles de magnesio están disminuidos, es bastante común sentirse débil y cansado o con dificultades para levantarse cada mañana debido al agotamiento. Así es, no siempre es pereza. El magnesio también es fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso, al participar en el proceso de comunicación entre las neuronas, por lo que cuando hay deficiencia de este mineral es frecuente que se produzca una disminución en las habilidades cognitivas, lo que incluye dificultad para concentrarse, problemas de memoria e incluso puede afectar nuestra capacidad de aprendizaje de nuevas tareas complejas. Así que si estudiar te cuesta mucho más de lo normal, revisa tus niveles de magnesio. 3. Insomnio Una de las muchas propiedades del magnesio es el efecto antiestrés que produce en el organismo, y es que precisamente por su papel en el sistema nervioso, puede equilibrar y atenuar la actividad neuronal, lo que produce relajación y favorece el sueño reparador. Por ello, cuando existe deficiencia del magnesio, hay una exagerada actividad neuronal que nos mantiene hiperactivos e incapaces de conciliar un sueño profundo, es decir, disminuye el descanso, lo que puede afectar el estado emocional, conduciendo a irritabilidad constante, que puede afectar a quienes nos rodean. 4. Cambios del estado de ánimo Dentro de los efectos que tiene el magnesio sobre el sistema nervioso, es importante mencionar que también regula la actividad cerebral relacionada con las emociones y el estado de ánimo en general, por lo que, al reducirse los niveles de este mineral, es posible experimentar episodios de alteración en el humor, e incluso, pueden desarrollarse trastornos emocionales más importantes, como depresión, ansiedad o estrés, así que no olvides lo importante que es monitorear tu estado anímico. 5. Infecciones frecuentes Aunque no lo parezca, el magnesio cumple un papel fundamental si de protección del organismo se trata, pues participa en el mantenimiento de un sistema inmune saludable al reducir el estrés oxidativo, al cual las células se encuentran constantemente expuestas, por lo que cuando hay disminución de los niveles normales del magnesio, podría ser más propenso a sufrir enfermedades de forma frecuente. Siendo los más afectados, las personas mayores, ya que además de experimentar inflamación y envejecimiento acelerado, también son más susceptibles a cardiopatías y disfunciones del sistema inmune en general. 6. Calambres musculares Para que se produzca el funcionamiento muscular, es necesaria la participación del calcio en la contracción y del magnesio en la relajación. Sin embargo, cuando existe un desequilibrio entre ambos, debido a la deficiencia de magnesio, el exceso de calcio hace que el músculo permanezca contraído, incluso cuando estás en reposo, lo que produce calambres súbitos en las pantorrillas o en los pies, incluso cuando estás durmiendo. Por lo que, si estas molestias interrumpen tus noches de sueño, es posible que se trate de unos niveles de magnesio muy bajos. 7. Estreñimientos y problemas digestivos ¿Sabías que el magnesio es un laxante natural? Esto quiere decir que estimula la retención de agua en las heces y el movimiento normal de los intestinos, haciendo que las evacuaciones sean más frecuentes y fáciles de expulsar, lo que permite mantener un metabolismo activo y saludable. Sin embargo, cuando las concentraciones de magnesio están por debajo de lo normal, este proceso se ve afectado, ya que la musculatura intestinal no podrá relajarse durante la formación de las heces y al estar contraída y tensa, la defecación se hace bastante difícil. 8. Dolencias musculares Como seguramente habrás notado, los músculos son los principales afectados debido a la deficiencia de magnesio en el cuerpo, por lo que uno de sus síntomas más frecuentes es el entumecimiento, hormigueo o simplemente tensión en distintas partes de las extremidades. Y este tipo de malestares musculares es particularmente intenso cuando quien padece este déficit es un atleta o se dedica a la práctica de actividades deportivas, pues su organismo requiere aún más de este mineral. Así que, si últimamente has sentido molestias en las piernas, luego de salir a trotar, quizá necesites aumentar tus niveles de magnesio en sangre. 9. Trastornos oculares Uno de los signos más particulares y quizá alarmantes de la deficiencia de magnesio son los trastornos del movimiento de los globos oculares, ya que las bajas concentraciones de este mineral pueden producir nistagmo, que es el nombre que se le da a los movimientos rápidos e involuntarios de uno o ambos globos oculares. Pueden ir de arriba hacia abajo, de un lado a otro, o ser rotatorios. Esto se debe al efecto de la deficiencia en el sistema nervioso y puede alterar la visión y el equilibrio. 10. Hipertensión Otra de las propiedades más importantes del magnesio es su capacidad de regular los niveles de tensión arterial de forma natural, debido a que su papel en la contracción muscular no se limita a los grandes músculos de las extremidades, sino que también regula la contracción de los músculos más pequeños, como los que se encuentran en las paredes de los vasos arteriales, lo que quiere decir que, al no haber suficiente magnesio, se pierde el control sobre la musculatura de las arterias, haciendo que se contraigan y aumente la presión sanguínea. 11. Migrañas Si bien el dolor de cabeza es quizá el padecimiento más común que existe, puede ser un importante indicativo de que necesitas mejorar tus niveles de magnesio en la sangre, ya que, en este caso, los dolores serán consecuencia directa de los problemas de hipertensión que trae esa deficiencia y se caracterizan por ser dolores constantes y, en el peor de los casos, migrañosos y muy intensos. 12. Arritmia cardíaca Finalmente, la manifestación más importante de la deficiencia de este importante mineral es su afectación a nivel del músculo cardíaco y es que, como un regulador fundamental de la contracción, por supuesto que el magnesio juega un papel esencial en el control del ritmo de los latidos del corazón. De manera que, si este falta, los latidos se harán bastante irregulares, lo que, sumado a los problemas de tensión arterial, podría resultar en el desarrollo de cardiopatías graves. Fácilmente se puede concluir que el magnesio es muy importante para poder funcionar correctamente, por lo que incluir alimentos ricos en este mineral en nuestra dieta es fundamental para mantener la adecuada salud de órganos, tales como el corazón, los huesos, los músculos, el sistema digestivo y hasta el cerebro. De hecho, muchos especialistas recomiendan una ingesta de aproximadamente 300 miligramos diarios de magnesio, así que probablemente te preguntes ¿qué alimentos debería consumir entonces? Los vegetales, de hoja verde oscura, como la espinaca, son una de sus principales fuentes. También puedes encontrarlo en nueces, arvejas, granos enteros y en ciertas frutas como la banana y el aguacate. Consumirlos es más necesario de lo que crees, pues este mineral no se produce en el cuerpo, por lo que dependemos por completo de la dieta para mantenerlo. Además, incluirlos en nuestra alimentación diaria tiene muchísimos más beneficios para el cuerpo, pues no solo se limita a ayudarle a cumplir sus funciones biológicas, sino que el magnesio también te ayuda a bajar de peso cuando se le consume como suplementos de cloruro de magnesio. Tiene un potente efecto reductor del tamaño del estómago, mientras mejora la digestión, combate el estreñimiento y los gases que le dan una apariencia hinchada al abdomen. También, si eres de los que comen en exceso al sentirse ansioso o estresado, el magnesio es especialmente útil para ti, pues con su efecto relajante también puede disminuir las ganas de comer de forma compulsiva. Como puedes notar, el magnesio es vital tanto para tu salud como para tu apariencia, así que asegúrate de mantenerlo en niveles saludables y notarás una gran mejoría en tu vida. Así termina nuestro video de hoy. Si te gustó, danos un like y suscríbete al canal, sin olvidar activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subamos nuevo contenido. Y si conoces algún otro síntoma de déficit de magnesio, déjanoslo saber en los comentarios. ¡Hasta luego!